Destacar el esfuerzo de Chiquichano a través del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación. Y bueno, son 16 familias que van a tener la posibilidad de un techo propio. Como bien decía el Gobernador, es todo un proceso de conseguir el terreno, avanzar con la vivienda, y bueno, ya es un logro. Son más viviendas para Trelew, se siguen avanzando con obras, y estamos muy felices por tener esta posibilidad nuevamente. Intendente, ¿cómo prepara su discurso en la apertura de sesiones? Bueno, va a ser un resumen de todo lo que se hizo durante el año 2016, una proyección 2017, lo que va a ser el plan de obras públicas, lo que queremos para educación, para cultura, para deportes, desde el punto de vista también del medio ambiente, va a tener un enfoque muy particular, la relación con los sindicatos, con los empresarios, con la Cámara de Industria y Comercio, con el parque industrial, con todo lo que está vinculado a la ciudad de Trelew, con el turismo mismo, y va a ser un discurso bastante amplio, y también vamos a hacer una proyección, en este caso a través de un video, de lo que se hizo, de lo que se está haciendo, y de lo que se va a hacer. Intendente, ¿cuál es la duda que mantienen los contribuyentes con el municipio de Trelew? Aproximadamente 200 millones de pesos. ¿Eso de alguna manera se puede avanzar? Sí. Hoy justamente, tanto el Secretario de Hacienda, como el Secretario de Gobierno, la asesora legal, va a empezar con las ejecuciones. Principalmente hay una cuestión que es hasta contradictoria. Quienes tienen mayor poder adquisitivo, esto sin apuntar a ningún barrio en particular, quienes tienen mayor poder adquisitivo, o autos de alta gama, por ejemplo, son los que más debo tienen con la municipalidad. Entonces ahí es donde vamos a apuntar. Quizás el que más humilde es, a veces está pagando más los impuestos. Hay excepciones. Y también quiero agradecer a los comerciantes, a los empresarios, que todo el día se rompen el lomo, pagan los impuestos, y nos están ayudando, por ejemplo, a poder pagar sueldos en tiempo y forma. Gracias.